Fueron evacuadas cerca de 2.000 personas de 11 dependencias federales. Al centro de gobierno se dieron cita a unidades de emergencia, bomberos, Cruz Roja y policía municipal para prestar ayuda. Al parecer fue un colapso, al parecer no, eso fue y eso fue lo que pasó. ¿En cuánto tiempo lo evacuaron? En cuánto tiempo fueron más o menos como unos 5 o 6 minutos más o menos. La evacuación masiva se trató de un simulacro en el marco del Día de la Protección Civil que se celebra en México cada 19 de septiembre. Un ejercicio que permite medir el grado de preparación de las personas en caso de ser víctima de un siniestro. Llámese temblor, inundación, incendio o derrame de material tóxico. Además, cada dependencia está obligada a contar con medidas de seguridad. Aparte de tener el equipamiento como botiquín, detectores de humo, lámparas de emergencia, extintores, deben de tener la capacitación necesaria para poder manejar la crisis. El director de Protección Civil Municipal exhortó a las empresas y dependencias a instalar un programa interno de protección civil para saber cómo actuar en caso de una contingencia que ponga en peligro la vida. Imágenes de Paco Ruiz, Sinti Limón, Noticias Telemax.